La Municipalidad Lojana en articulación con el Gobierno Parroquial de Vilcabamba ejecutan diversas obras con la finalidad de contribuir a la reactivación turística. Se mejora la puerta de entrada al sector y la iluminación del Parque Central. Como es la puerta de entrada a Vilcabamba, está siendo restaurada, está siendo mejorada y ya se mejoró y se arregló el tema de la iluminación. Se le están pintando los últimos toques en el tema de pintura. Esto con la Municipalidad se está trabajando también en el tema del adesentamiento del Parque Central de Vilcabamba. Ya en los próximos días vamos a tener de manera provisional una iluminación del Parque de Vilcabamba hasta que salgan los estudios definitivos. De forma paulatina, el Valle de la Longevidad reactiva la parte turística, cumpliendo con los respectivos protocolos de bioseguridad. Por ello, de la mano del municipio se retoman obras que estaban planificadas y que por la pandemia se suspendieron. Otra de las cuestiones también que se está realizando y que avanza por el buen camino es el tema del alcantarillado o del colector marginal que va desde la entrada de Vilcabamba hasta la planta de aguas residuales, donde se está trabajando de buena manera. Se mejoró el mural de entrada de Vilcabamba, se ha mejorado también la entrada de los senderos ecológicos de Vilcabamba, que son ya un atractivo turístico para esta parroquia. A la fecha en Vilcabamba se registran cuatro casos positivos de COVID-19 e insisten a la ciudadanía el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad a fin de que el número de contagios no ascienda. Sí, la pandemia no ha terminado, la pandemia sigue y lo que más bien estamos es relajados y ahí hay que hacer un llamado a quienes están incumpliendo estas normas de bioseguridad para de alguna manera poder también controlar el tema del contagio. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Maya.